Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con cinco casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Estado de excepción genera primeras fricciones entre grupos humanitarios y las fuerzas del orden por violación a derechos humanos. Entre ellas la paliza a un fiscal del Ministerio Público. Asociación de Fiscales condena brutal golpista. Dada a un fiscal que visitaba a su madre en una zona comprendida en el estado de excepción. Tras intempestivo allanamiento a la casa por error. Cede Próspera cumple promesa y se va al arbitraje internacional con una demanda por más de 10 mil millones de dólares contra el Estado. Desde el gobierno dicen que están listos para la defensa. Del tal de tachas recibidas hasta ahora la mayoría no tienen fundamento y se basan en chismes. Revela junta nominadora. Crece rechazo al bono navideño legislativo disfrazado de ayuda social y diputados son presa de sus actos de contrición. Presidenta Castro se desmarca de los bonos y prohíbe a sus ministros celebraciones y bonos. Les ordena ir a las calles y dar comida solidaria a los pobres. La conflictividad social, el cierre de los espacios cívicos y el protagonismo de los colectivos de Libre destaca en nuestro balance 2022. Argentina se enloquece con la llegada del albiceleste y Daniel Ortega dice que nunca ha sentido respeto por los obispos en su persecución a la iglesia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias y estas son las informaciones que tenemos para compartir con todos ustedes. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad los planes pospago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. Los excesos y abusos de los derechos humanos cometidos en el estado de excepción empiezan a aflorar. Tras la paliza otorgada a un fiscal que visitaba a su madre en una de las zonas de riesgo. La policía niega que haya habido maltrato, pero los defensores humanitarios aseguran que son varias ya los abusos policiales cometidos por las fuerzas del orden. Un abuso desmedido del uso de la fuerza y abuso de autoridad porque el mismo PCM... La preocupación impera en el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes con APREV. Donde aseguran que las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día en los operativos que se realizan durante el estado de excepción. No ha habido un trato diferenciado para las personas detenidas. El día de ayer estaban todos en el mismo espacio físico. No ha habido una atención inmediata de salud. Han transcurrido varias horas para garantizar el derecho a la salud a que estos tienen. También, asimismo, han habido tratos degradantes por parte de miembros del orden que han sido cometidos en nuestra presencia. Según la denuncia, los excesos y abusos por parte de los agentes del orden no se limitan a los detenidos en los operativos. Los defensores también dicen ser blanco de los agravios. Mientras tanto, en la Policía Nacional niegan cualquier tipo de violación a los derechos humanos y se declaran abiertos a todo tipo de investigación. Han parados en lo que es el decreto PCM 29-2022, en donde se hace excepción a algunas de las garantías constitucionales y es en ese marco que la Policía Nacional ha actuado. Nosotros somos garantes y respetuosos de los derechos de las personas. El tema se vuelve más álgido luego de que se denunciara la detención y agresiones físicas que sufrió el fiscal Edwin Carlos Carvajal Varela, quien fue detenido por entes de seguridad en allanamientos derivados tras el enfrentamiento armado donde murieron un militar y un pandillero en la colonia 14 de Marcio, en la capital. Según se conoció, el fiscal asignado como subcoordinador en Santa Bárbara visitaba a su madre cuando fue aprendido. Fue una de las primeras personas que fue separado de los detenidos. No sabemos en qué condición, si se ordenó su libertad o fue llevado para evaluación médica, puesto que sí tenía signos de lesiones en su cuerpo. En la policía militar afirman que el fiscal solo estuvo detenido poco tiempo mientras verificaba sus datos. Aseguran además que son respetuosos de los derechos humanos. Fue un lapso corto de tiempo que él estuvo retenido mientras se verificaba su estatus, se verificaba su identidad. En la base de datos se comprobó que era un funcionario judicial y fue dejado inmediatamente en libertad. Somos respetuosos del marco legal, somos respetuosos de los derechos humanos de la población. Pero los defensores tienen sus reservas. Lamentan no haber sido escuchados cuando advirtieron que con el estado de excepción vendrían agresiones y abuso de autoridad. Solo en CONAPREV hasta este día se han registrado 14 denuncias de violaciones a los derechos humanos en Tegucigalpa y San Pedro Sula por parte de elementos del orden durante el estado de excepción. Las que van a ser remitidas los próximos días a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad los planes pospago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. La Asociación de Fiscales de Honduras expresó su solidaridad con el fiscal Edwin Carlos Carvajal Varela, quien en la noche de este jueves fue, y según sus colegas, golpeado salvajemente debido a allanamientos de morada realizados de forma irresponsable, poco calificada y sin preparación planificada. En un pronunciamiento condenan que el fiscal Carvajal Varela por error fue detenido y golpeado salvajemente por miembros de la policía militar. Manifestamos nuestro repudio ante tales actos de lesiones físicas que incluyera fracturas dentales, señalan al tiempo que exigen a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias y deduzcan responsabilidades para que no se repita en ninguna parte del país este tipo de sucesos y que la operatividad se realice con el debido respeto a la vida e integridad del ser humano, puntualizaron. En las dos primeras semanas del estado de excepción que aplica el gobierno contra la extorsión, se reportan dos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las estructuras criminales con un primer caído para la policía militar de orden público. Se trata de un joven de 20 años que hacía 10 días se había graduado del curso básico de policía militar. El estado de excepción deja el primer policía militar muerto durante un enfrentamiento con estructuras criminales en la capital del país, donde también murió un pandillero. El agente del orden público, Brian Omar Sánchez, un joven de apenas 20 años, hace solo 10 días se había graduado del curso básico de policía militar. Él estaba debidamente preparado para el cumplimiento de la misión, sin embargo, ayer se sucesitó esta emboscada en la cual perdió la vida. Se requirieron a 14 personas para efectos de investigación. Se decomisaron también tres armas de fuego. Esta fue una operación que realizó de manera coordinada la policía militar del orden público, la de Ipanco, y también con ADPI en el sector donde se presentó este incidente. Un agente más se encuentra internado en el hospital militar, producto de un disparo que terminó en su pierna, pero se recupera estable, mientras que dos supuestos sospechosos relacionados al hecho fueron detenidos. Si bien este fue el primer soldado caído en el cumplimiento de su deber, este es el segundo enfrentamiento con cruce de balas durante el estado de excepción. El primero fue en la zona norte con la Policía Nacional. Dentro de las actividades del estado de excepción, nosotros hemos tenido enfrentamiento como lo que se suscitó el primer día del lanzamiento de la operación en el sector del municipio de La Lima, pero no hubo personas heridas ni por parte de la Policía Nacional ni por parte de integrantes de estas estructuras criminales que de antemano suponíamos nosotros que iban a querer reaccionar. Este analista asegura que con estos hechos las estructuras criminales del país están enviando un mensaje a las autoridades y que por eso se debe ampliar desde el Congreso Nacional, además de permitirles más facultades a los policías. Lamentablemente están enviando un mensaje al gobierno de la República y a la Secretaría de Seguridad en el sentido de decirles no nos van a parar, no nos van a frenar. Entonces por eso es que digo yo que este estado de excepción debe de ampliarse más tiempo y darle más autoridad a la Policía Nacional, a la Policía Militar para que pueda enfrentarse, valga la redundancia, frontalmente contra estas estructuras criminales. El agente de la Policía Militar fue despedido con todos los honores por sus compañeros y llevado esta mañana hasta la comunidad de Chichicate en Danlí, el Paraíso, donde su familia le dará cristiana sepultura. Posteriormente será un homenaje para ascenderlo a grado cabo póstumo. En menos de 36 horas se reportaron los asesinatos de dos mujeres y un menor de edad en el sector de San Miguelito, Intibucá, mientras una mujer fue encontrada estrangulada este martes en Santa Lucía y el fin de semana una quinceañera que fue privada de su libertad en Humoa Cortes fue encontrada sin vida el pasado domingo. La incensante violencia contra las mujeres preocupa a los grupos de defensoras. Ayer fue encontrada una señora en un charco. El día sábado fue encontrada una señora junto a su hijo y tenemos el caso también en Humoa, una quinceañera que fue encontrada muerta. Esto es sumamente preocupante. No solo eso, sino que hemos estado descubriendo que también se han dado por hechos suicidas muertes de mujeres. Según datos de la Asociación Calidad de Vida, hasta el 16 de diciembre se reportan al menos 300 muertes violentas de mujeres en el país, a las que se suman otros 41 decesos violentos de personas de la comunidad LGTBI. La Defensora de Derechos Humanos, Dina Mesa, se presentó este martes a las instalaciones del CONADE para obtener una respuesta ante una queja presentada a finales de noviembre relacionada con la elección de concejales representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Protección. Se obvió todo el procedimiento de la ley. Se convocó desde la ministra de los Derechos Humanos que ella solo debía seguir una condición, que era que desde sociedad civil, que estamos en el Consejo Nacional de Protección, le dábamos la fecha propuesta para que publicara en un diario de mayor circulación que se convocara una asamblea de sociedad civil. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que solo la coalición participó tomando de ventaja de todas las organizaciones de derechos humanos y de defensores y defensoras de derechos humanos que deben participar en esta asamblea. Mesa lamentó no haber obtenido ninguna respuesta en el CONADE donde solo se limitaron al informarle o a informarle que aún no estaba preparado el informe y de momento no existía ninguna respuesta. Y en otro aspecto, y con noticias positivas y esperanzadoras, se pudo en alianza con Televisentro y Emisoras Unidas una vez más se solidarizan con muchos hondureños al llevar en el marco de las actividades de la Navidad la patrulla nocturna solidaria y llevan víveres a familiares de pacientes en el Hospital Mario Catarino Rivas. Con sus manos levantadas, Rubén Villatoro dio gracias a Dios por los víveres que se pudo en alianza con Televisentro y Emisoras Unidas entregaron como parte de las actividades de la Patrulla Nocturna Solidaria en el Hospital Mario Catarino Rivas a familiares de los pacientes que aquí permanecen. Yo a mi hijo le tengo en cuidado intensivo, a 14 años le cayó paro en el corazón, está inmovilizado ahí arriba, tengo 15 días de estar en este hospital y para mí esto es una bendición grande. La expectativa entre los familiares de los pacientes y visiones de horas de la tarde en la que recibieron un boleto hasta ver concretada la entrega que se realizó de manera ordenada. En estas temporadas de Navidad, sabemos que las personas quisieran poder compartir, poder tener una mejor calidad de vida y muchas veces las condiciones no lo permiten. Gracias a Dios y al apoyo de todos nuestros donantes, los apoyos de ayudas locales, podemos proyectarnos y poder hacer aunque sea un granito de arena para traerles una fuente de alegría a estas personas que están en medio de dificultades. Los beneficiados recibieron la donación de víveres con alegría, pero más aún con agradecimiento, ya que algunos pasan día y noche en el exterior del hospital. Gracias a Dios, es una bendición que están haciendo ustedes para nosotros, porque somos pobres, ¿verdad? y ya llevamos para uno de ellos, pasamos los días. Primeramente Dios, dándole gracias a Dios por las ayuditas que vienen acá, primero que uno necesita, hay que darle gracias a Dios a ustedes que vienen a apoyar siempre a la gente que necesita. Se pudo en Galicia, Televisión y Emisoras Unidas, una vez más se unen para llevar a quienes necesitan de una mano amiga para solventar alguna necesidad. Llegamos a nuestra primera pausa comercial, pero al retorno, la sede próspera consuma su amenaza y demanda al Estado por más de 10 mil millones de dólares. Los detalles en breve. Antes de la sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta sobre un nuevo proyector de contenido miniatura ideal para presentaciones de trabajo o ver películas en casa. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Los proyectores son gadgets muy útiles para presentar contenido, sin embargo la mayoría son grandes y pesados, lo que hace que sea muy difícil transportarlos, pero un nuevo proyector de Asus quiere cambiar este problema. El diseño del pequeño proyector Asus Zenbin L1 es eficiente. Su tamaño es casi de una taza de café y se puede guardar fácilmente en la bolsa que incluye. Hablando estrictamente de la proyección, a pesar de que necesita de un ambiente oscuro para realmente brillar, es mejor su proyección en comparación con otros dispositivos portátiles de la misma categoría. Ofrece una resolución de 720 píxeles y una imagen de 40 pulgadas a 1 metro y hasta 120 pulgadas a 3.2 metros, aunque se debe tomar en cuenta que a 120 pulgadas no es tan nítida, pero es perfecta para disfrutar de una película en el patio de tu casa o al aire libre. Su batería ofrece 3 horas de proyección de video o 12 horas de reproducción de audio. Por su tamaño compacto, este proyector es perfecto para llevar a reuniones de clientes y su precio es de 500 dólares. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Banco Atlántida anuncia operación de 80 millones de dólares para el financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Esta operación se enmarca en la estrategia y planes de crecimiento de Banco Atlántida que viene implementando para seguir fortaleciendo su servicio y atención a este segmento clave de la economía nacional. Banco Atlántida anunció la firma de un préstamo subordinado con DEF de Alemania y NORFUN de Noruega. Esto entre otras organizaciones. Dicho convenio tiene dos componentes de mucha importancia, tanto para el banco como para la economía nacional. En primer lugar, permite a Banco Atlántida acceder a un monto de 80 millones de dólares con el propósito de fortalecer su capital complementario y al mismo tiempo se convierte en un recurso importante para el fortalecimiento de los sectores productivos del país, específicamente del segmento de las PYME. Nos sentimos muy orgullosos de dar este importante paso en Banco Atlántida. Se trata de una transacción relevante dado el monto del crédito y por la contribución al crecimiento de este importante sector productivo, señaló Guillermo Hueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida. DEC es una institución alemana que financia y asesora empresas privadas activas en países emergentes y en vías de desarrollo. DEC está orgulloso de financiar a Banco Atlántida uno de los bancos más importantes en Honduras. Como organizador líder y agente DEC logró movilizar capital adicional apalancando la contribución de otras instituciones financieras de desarrollo europeas, inversionistas institucionales y fondos de impacto. La facilidad es importante en volumen y respaldará un mayor crecimiento de la cartera del sector productivo de Banco Atlántida, dijo la señora Mónica Ben, miembro de la Junta Directiva de DEC. Precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios. La más amigable banca en línea. Una amplia red Ravivac y calificación triple A más de Pitch Rating. Bueno, la amenaza o advertencia se cumplió. Este martes la sede Próspera consumó su amenaza de irse a un arbitraje internacional e interponer una demanda por más de 10 mil millones de dólares contra el estado de Honduras. Y según el comisionado presidencial de las sedes, eso se venía o se veía venir. Pero están preparados, dice, para enfrentar el litigio. El estado de Honduras está a las puertas de un arbitraje internacional. Luego que socios de la sede Próspera plantearan oficialmente su reclamo ante el Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI, que derivaría en pérdidas de más de 10 mil millones de dólares para el país. Y eso fue presentado anoche en Washington en la sede del CIADI, que es el Banco Mundial, donde estamos pidiendo un arbitraje en base al capítulo 10 de este Tratado de Libre Comercio, en el sentido que el gobierno de Honduras tiene que reconocer esos derechos adquiridos, porque en caso contrario sería una expropiación de una inversión norteamericana. La solicitud de arbitraje presentada en el marco del CAPTA, que sirve para proteger la inversión estadounidense en Honduras, no implica que el espacio para el diálogo con el gobierno de Honduras quede cerrado, reiteran en Próspera. Ojalá que el gobierno pueda dar pasos para entender eso y no llegar a resoluciones finales. El otro tema es que nosotros reconocemos cuál es la defensa que tiene el gobierno. Nosotros tenemos uno de los mejores bufetes internacionales en esta materia. Desde el gobierno señalan que no temen a un arbitraje internacional, pues si bien supondría un gasto millonario en honorarios para expertos legales en esta rama, están claros que Próspera no tiene la base jurídica para lograr salir avante del proceso, sobre todo por temas de soberanía. Tiene una base jurídica muy débil, muy débil, y los árbitros, uno escogido por ellos, uno por nosotros y uno de mutuo acuerdo entre ellos, y no por el CIADI, no se van a echar 190 estados en contra por unas empresas que no sabemos realmente cuáles inversiones son las que tienen. Para esta diputada y profesional del derecho, el primer paso para afrontar esta demanda deberá ser la contratación de un bufete especializado en arbitrajes, y en segundo lugar, sustentar que los impulsores de la sede en Honduras fueron traidores a la patria. Honduras, para defenderse adecuadamente, tiene que demostrar que todo esto fue producto de traidores a la patria. Desde Honduras Próspera y esperan que la presentación de estas demandas ante el Centro de Arbitraje Internacional sirva para conducir a resultados más positivos para ambas partes en disputa. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, reiteró este martes que ya le cortaron la cabeza a las zonas de empleo y desarrollo económico sede y que no hay manera que logren ganar una demanda contra el Estado de Honduras. Les va a ir mal a los de Próspera. Se equivocaron. Aquí hay un solo Estado. Aquí hay un pueblo soberano. Aquí hay un solo país. Tres poderes del Estado. Poder Ejecutivo, con la Presidenta de la República y designado. Congreso Nacional, que somos nosotros los 128 diputados congresistas electos por el pueblo y el Poder Judicial. Las sedes, ya les cortamos la cabeza. Se terminó ese engendro de las sedes. Y estoy seguro que van a ser desestimadas y rechazadas en cualquier instancia internacional que vaya. Tomé, espera que la SISI investigue quiénes están detrás de la sede, ya que desmembraron el Estado. Bueno, periodísticamente estamos obligados a aclarar o por lo menos que los hondureños sepan de que las sedes no están derogadas. Falta la ratificación constitucional. No es cierto eso que están derogadas. Están a un paso pero no están derogadas. Veamos con otras informaciones de cara al próximo año. Los expertos sugieren al gobierno el diseño de políticas que permitan reducir la inflación que no pinta nada bien por considerar que no se han tomado las acciones adecuadas. Aseveración que descartan desde la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional al afirmar que se ha actuado de forma responsable. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente Sueye, planifique y ahorre Hágalo en grande con Banco de Occidente El exsecretario de Finanzas Wilfredo Serrato reprocha supuesta inacción del Gabinete Económico actual para reducir la inflación en Honduras. Asegura que se sacrificó el valor del dinero debido a la falta de políticas monetarias oportunas y proyecta una crítica realidad inflacionaria para 2023. Se estima que al final del otro año la inflación no va a estar en el rango meta de la autoridad monetaria. Eso sería por segundo año consecutivo y eso es duro porque afecta al 100% a los hondureños pero afecta mucho más a aquel que menos dinero tiene. Pese a estas valoraciones desde el gobierno se defienden las políticas implementadas para mantener el dinero en movimiento logrando incrementar el porcentaje de crecimiento económico durante 2022. Sin embargo esta decisión sacrificó el reducir la inflación. La mejor forma de contribuir al combate de la inflación es fomentando la producción y creo que el programa de granos básicos que ha establecido la Secretaría de Agricultura el bono tecnológico etc. da el espacio como para hacer de que el costo de la canasta básica pueda bajar en el futuro cercano. El Consejo Hondureño de la empresa de la empresa privada recomienda aumentar la tasa de política monetaria como medida urgente para reducir la inflación del 10,44%. Esto implica subir las tasas de interés en los bancos es decir el costo de endeudamiento para cubrir un crédito. Bueno nosotros estamos hablando de un incremento de las tasas de interés acordémonos que todos los bancos de la región y del mundo prácticamente están incrementando las tasas de interés para poder contrarrestar los efectos inflacionarios ya lo ha hecho Costa Rica y ha visto resultados en estos últimos dos meses porque es el único país de la región centroamericana que haya reducido su inflación. Sin embargo esta propuesta es un arma de doble filo advierten desde el Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma cuando se genera un cambio en la tasa de política monetaria los efectos sobre la actividad económica pueden ralentizar el movimiento del dinero. Cuando aumentamos la tasa de interés estamos afectando directamente el precio del dinero es decir el precio de acceso a los créditos ahí es como un costo oportunidad de analizar en el mediano plazo me parece que sería importante identificar por sectores cómo se puede ir incrementando estas tasas y así ir reduciendo este efecto vía política monetaria. El diseño de nuevas estrategias contrainflacionarias es prioritario para hacer frente a la desalentadora economía proyectada para 2023 Carlos Soto Telenoticias Economía hoy fue presentada por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita desde el observatorio económico de la universidad autónoma se proyecta que a finales del año la tasa inflacionaria podría llegar al 11% según explican ese porcentaje se refleja en la decreciente realidad adquisitiva del hondureño que compra menos con el mismo dinero producto de los altos precios en los bienes y servicios de consumo hay algo interesante como el hecho de la inflación está pegando en las decisiones de los hogares y entonces hay que decidir entre alimentación y otros tipos de bienes vestuario recreación etcétera entonces si se evidencia que el efecto de la inflación está haciendo que los hogares estén más por los alimentos que por otro tipo de bienes entonces esto podría significar una pequeña reducción en comparación a otros años sin embargo es importante ver que si hay movimiento de compras y demás pero hay que ver en qué rubros el aumento sostenido de los precios del mercado durante el 2022 pasa factura y según economistas están provocando una baja en el movimiento comercial esperado para esta temporada en fin de año la cámara legislativa sigue sin hallar el consenso para aprobar el nuevo presupuesto y mientras ello llega surgen nuevas condicionantes de los partidos nacional, liberal y partidos salvador de honduras relacionado con los maestros la salud y las municipalidades el presupuesto general 2023 no logra alcanzar los consensos en el congreso nacional y surgen nuevas condiciones que detienen el inicio de su discusión y aprobación el gobierno de libre y su alianza dijeron que iban a aumentar el presupuesto el salario de los maestros pero no está en el presupuesto nosotros como partido nacional estamos uno para que le aumenten 5 mil millones a educación para garantizar el aumento del salario de los maestros a esta exigencia se suma también el partido liberal que denuncian que fueron víctimas de chantaje por un diputado de libre por no acompañar la aprobación del presupuesto que le han dicho a la dirigencia y a la membresía de los sindicatos de maestros que el partido liberal está entorpeciendo la aprobación del presupuesto y los aumentos de los maestros y eso no es así el partido liberal lo que está pidiendo eran otras cosas pero ya que han tratado de chantajear al partido liberal mediante este mecanismo por tanto el partido ahora está exigiendo que también el aumento de los maestros sea más alto por su parte el diputado del PSH Carlos Sumaña asegura que son 10 artículos del presupuesto que generan la controversia y uno de ellos es el aumento salarial a los maestros se necesitan alrededor de 5 mil millones para poderle honrar a los muchos maestros y esta es una buena observación que vamos a ver en el dictamen como va a ir pero si definitivamente y tampoco vemos el aumento de los médicos de las enfermeras y de otro tipo de personal de la salud otra de las peticiones de la bancada nacionalista liberal y PSH son que se aumente el presupuesto en salud en 8 mil millones de Lempiras el incremento de las transferencias municipales en un 7% que no se reduzca el presupuesto a los hospitales Mario Catarino Rivas Hospital Escuela y el Seguro Social además que se incluya un artículo para mayor rendición de cuentas y transparencia entre otros nosotros hemos cuidado el magisterio el partido libre le cumple a los maestros a los médicos y vamos a apoyarlos con esa deuda social aquellos los gaseaban los toleteaban bueno ahí está paz descanse la maestra Ivánia Velázquez en una represión murió ahí en el imprema eso es lo que han sido ellos los 12 años de narcodictadura nosotros venimos a atender la deuda social en tanto Tomé aseguró que hasta el próximo año se estaría iniciando la discusión y aprobación del presupuesto general 2023 que asciende a 392 mil millones de lempiras bueno la poca inversión en infraestructura relacionada con la baja ejecución presupuestaria deja como resultado un impacto negativo en la generación de nuevos empleos explican especialistas en la materia el déficit fiscal de la administración central mantenía un superávit del 3.04% dado que hasta finales de septiembre solo se había ejecutado el 69.6% del presupuesto general de ingresos y egresos el día de hoy a inicio de 2023 no lleva mensajes claros que pueda tener un efecto en mejorar la economía del país sobre todo porque el gobierno del estado es el que más invierte en infraestructura y es de la que genera mayor trabajo pero ese presupuesto ese rubro está bastante débil a mi criterio garantizar la ejecución presupuestaria es uno de los principales desafíos que enfrenta el nuevo gobierno según el criterio de los analistas quienes además solicitan una mayor intervención productiva que dinamice la economía del país en nuestra sección del emprendedor le contamos como Iris Duarte ha ido rompiendo esquemas en Tocoa con su floristería pues no ha sido la costumbre en la zona elaborar arreglos florales el emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional hace seis años Iris Duarte decidió iniciar su emprendimiento en Tocoa departamento de Colón y para ello decidió dedicarse a la elaboración y venta de arreglos florales tanto en flores artificiales como naturales al inicio fue difícil porque su emprendimiento era único en esta ciudad al inicio para mi no fue fácil porque yo pensaba si esto lo iba a aceptar la gente si no pero creer en uno mismo básicamente es creer y de ahí pues es un mundo abierto la gente antes no acostumbraba a llevar un arreglo floral tan grande o quizás andar con aquel poco de globos ¿verdad? actualmente genera seis empleos permanentes y para vocaciones especiales se involucra toda la familia para sacar el producto a tiempo mi familia que en temporadas altas pues se vienen también a trabajar conmigo porque como es un emprendimiento realmente no he contado con el capital como para contratar tanto personal entonces ellos se han involucrado mis hijos mi papá mis tías ha sido un proceso familiar una de las ventajas que ofrecen en este emprendimiento es que adapta su presupuesto al producto que necesita porque no tenemos un techo alto simplemente el cliente viene con una idea y nosotros le preguntamos cuál es su presupuesto y nosotros nos adaptamos a lo que él desea tenemos página en Facebook en Instagram y en TikTok como Servimascaide aspira a que este esfuerzo de emprender permanezca por generaciones en Tocóa, Colón Héctor Madrid Terenoticias El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional El gobierno y la dirigencia de los empleados públicos lograron un preacuerdo para un incremento salarial por más de 40 para más de 40 mil trabajadores estatales en la modalidad de servicio civil jornal y por contrato Nosotros estamos hablando de un poco más de 40 mil trabajadores eso es lo que hemos discutido en la mesa de negociación un poco más de 40 mil trabajadores del sector público hondureño así que es muy importante decir que en esas discusiones se ha abierto un abanico para tener una cobertura más amplia de lo que originalmente se había solicitado y es muy importante porque también aquí se va a hacer justicia con un grupo de trabajadores que en su momento no habían sido tomados en cuenta Aquí sería servicio civil y la modalidad de contrato recordemos que los de contrato en ningún momento habían sido tomados en cuenta y en este momento se está considerando la idea de poderlos incorporar también así que vamos a ver al final que se suscribe esta acta de compromiso cuáles son los alcances de la misma El incremento es para los empleados de las diferentes dependencias y se espera que en las próximas horas se suscriba el acuerdo TN5 conocido de fuentes oficiales que el incremento sería arriba de los mil empiras Para que usted no sea la próxima víctima del derroche y las malas decisiones financieras en educación financiera le dejamos algunos consejos efectivos para que de una vez por todas aprenda a ahorrar en Navidad Educación financiera es presentada por el programa Divídelo todo de tus tarjetas Van País Divide tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses No te endeudes Como ya lo hemos mencionado la Navidad es una época de alegría pero también de compras desmedidas tanto así que si no prestamos atención los gastos podrían sobrepasar nuestra capacidad de pago y es entonces cuando nos toca optar por comprar con tarjeta de crédito Ese es un error que puede salirnos muy caro pues estaríamos iniciando los primeros meses del año entre deudas e intereses Ahorra jugando a Amigos Secreto Si bien el Amigos Secreto es un juego que se organiza habitualmente entre amigos compañeros de estudios o de trabajo puede ser una dinámica bastante divertida entre familiares y te ayudará a ahorrar dinero en regalos Aplicar esta técnica es un buen ejemplo de cómo ahorrar en época navideña de manera creativa Intenta hacer algunos regalos a mano hacer tus propios regalos es una alternativa única y especial si tienes creatividad y talento para las manualidades puedes intentarlo el crear obsequios a mano con materiales reciclados o de costo moderado es de las mejores formas de ahorro Educación Financiera fue presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas VanPais Divide todas tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% de interés Más adelante crece el rechazo al bono navideño del Congreso y Presidenta Castro se desmarca y toma sus propias decisiones Y sepa por qué la Junta Nominadora cree que algunas de las tachas recibidas son más chismes que realidad Con más de 480 millones de lempiras contribuyó la loto al cierre de 2022 entregados al gobierno de Honduras a través del Patronato Nacional de la Infancia en apoyo a los sectores sociales más vulnerables del país 480 millones de lempiras entregados al gobierno de la república para programas sociales programas en beneficio de niñez juventud en riesgo social y madre soltera así que nos complace dar este tipo de información adicional a todos nuestros proyectos de responsabilidad social que ejecutamos de manera diaria Los fondos entregados cada mes oscilan entre los 40 millones de lempiras con alto impacto en la vida de miles de niños en riesgo social beneficiados con programas de atención al igual que a jóvenes infractores para continuar su educación y lograr su reinserción en la sociedad aparte de lo que nosotros entregamos mensualmente al gobierno central que son aproximadamente 40 millones de lempiras nosotros desarrollamos nuestros programas de responsabilidad social con un enfoque al sector discapacidad y en esto destaca todo lo que hemos hecho en el tema de salud educación y mercados adicional a la fuerte contribución monetaria que se realiza al patronato nacional de la infancia loto en 2022 efectuó acciones de responsabilidad social con un impacto positivo en las comunidades oficialmente damos por apertura para el restaurante número 42 el restaurante número 42 del líder Cisar fue inaugurado este día en la ciudad de Siguatepeque a orillas de la carretera internacional CA5 en el altiplano central de Honduras estamos muy contentos de anunciar la apertura de nuestro restaurante número 42 del líder Cisar ubicado en la ciudad de Siguatepeque en la carretera CA5 frente a Uniplaza pues Grupo Intura a través de esta marca Little Cisar continúa su proceso de expansión y es así como llegamos a estas ciudades de Siguatepeque porque queremos estar cada día más cerca de todos nuestros clientes los pobladores de toda la zona central del país tendrán una nueva opción para degustar y compartir pues tratamos siempre de brindar a nuestros clientes los mejores momentos para comer y compartir y es por eso que estamos aquí para poder venir a esta ciudad y brindar a nuestros clientes los mejores productos el mejor servicio y el mejor precio como siempre la calidad y el sabor original de la pizza se podrá disfrutar en este estratégico establecimiento esperado por los habitantes de Siguatepeque y sus alrededores tenemos los mismos precios los mismos productos la misma calidad de todos nuestros productos y el servicio que nos distingue en nuestras tiendas así que los invitamos pueden venir por la Hotter Ready de Pepperoni que es nuestra pizza insignia nuestra famosa por solo 109 lempiras o por la Super Cheat que también tenemos muchos clientes que les gusta el borde de queso en la orilla desde la ciudad de Siguatepeque para Telenoticias Omar Valenzuela oficialmente en San Pedro Sula representantes de sectores sociales se suman a los muchos cuestionamientos que surgen en relación al bono navideño de 100 mil lempiras para los legisladores acción que reprochan cuando otros sectores luchan por mejorar sus condiciones laborales un llamado a legislar para lo que fueron escogidos es a lo que llaman a los diputados representantes de diferentes sectores de la zona norte esto producto de las reacciones que surgen en relación al cuestionable bono de 100 mil lempiras llena de vergüenza que sigan con estas mismas prácticas nosotros solicitamos respetuosamente que sea una lista pública de quien ha recibido este subsidio porque realmente no es el trabajo del legislador estar haciendo ese tipo de obra sino que para eso existen las dependencias del ejecutivo para atender las necesidades de la población lamenta que acciones de gobiernos pasados sean tomadas en cuenta en el presente nos lastima y nos entristece que al tener alternabilidad en el gobierno siguen las mismas malas prácticas cuando se nos había prometido algo distinto entonces queremos ser bien enfáticos con esto a los legisladores por favor concéntrese en legislar según representantes del colegio médico esto es reprochable cuando algunos sectores luchan por reajuste salarial y mayores beneficios para la población eso es lo que tiene empobrecido a este país ese tipo de políticas que no son acertadas que no son buenas para el pueblo de Honduras que el pueblo las mira mal nadie las mira con buenos ojos creo que deben de pensarlo muy bien los diputados que firmen recibir esos míseros 100 mil lempiras no son míseros porque es poquito son miserables porque dependen de una sesión de miserables porque es una miseria por la que se están vendiendo si ustedes tienen buenos salarios algunos economistas califican que este tipo de medidas son resultado de una crisis política que mantiene al país en la pobreza ¿y cómo cambiar eso? pues antes me acuerdo que se le decía al Congreso que era el honorable Congreso Nacional hoy ya no se escucha eso de honorable eso lo dice el Congreso pero hay razón porque los que llegan allí no tienen nada de honorable con sus raras excepciones que si hay algunos que realmente tratan de tener una una mesura en sus actuaciones y como como verdaderos políticos que deben ir al Congreso a legislar no a politiquear indican que lejos de actuar para resolver los flagelos que enfrenta el pueblo hondureño muchos buscan el poder para asegurar su futuro el diputado disidente del Partido Nacional Rolando Barahona estaría analizando reclamar el subsidio que aprobó el Congreso Nacional para Ayudas Sociales sin embargo en su criterio personal los diputados no deben manejar fondos públicos yo día de mañana tengo una reunión con 32 patronatos de una calle conocida en Comayagua como Las Tejeras al sector de Opoteca del municipio del Rosario son 26 kilómetros que están en pésimo estado la reunión de mañana es ver si llegamos a un compromiso y yo ya les plantee la existencia de este subsidio que se podría utilizar para reparar todo ese tramo carretero si ellos el día de mañana llegan a un consenso y me piden a mí que yo utilice ese subsidio yo el día de mañana a través de mis redes sociales voy a comunicar que voy a solicitar el subsidio para poder hacer la reparación por su parte el diputado suplente del Libre Obed López asegura que no gestionará esos fondos al igual que su propietario Russell Tomé yo no lo voy a aceptar no lo voy a gestionar porque aunque tiene una buena intención eso permite que algunas personas lo ataquen a uno le manchen el honor de uno y de su familia y eso no lo voy a permitir vine a este Congreso Nacional a servir al pueblo pero no voy a permitir que por hacer algo en beneficio del pueblo me ataquen y me denigren en su cuenta de Twitter el vicepresidente legislativo y diputado de Libre Russell Tomé informó que el subsidio de los 100 mil empiras es voluntario para el congresista que quiera gestionarlo tiene que liquidarse en 30 días bueno y al respecto la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción Gabriela Castellano también se refirió este martes a este tema mediante su cuenta de Twitter al controversial bono navideño de 100 mil empiras aceptado por varios congresistas al señalar que cuando el silencio de un diputado vale un bono navideño el negocio de legislar es redondo dice haciendo referencia al titular del legislativo que fue quien entregó esos fondos disfrazados de ayuda social la controversia y el rechazo al bono navideño del poder legislativo bajo el nombre de ayuda social llevó a la presidenta Xiomara Castro a desmarcarse de ese tipo de acciones al girar instrucciones a sus funcionarios al respecto en una serie de tres tweets la presidenta Castro dijo he recorrido calles y avenidas y a pesar de nuestros esfuerzos por limitados recursos con tristeza he visto a mujeres cargando sus niños ancianos y personas con discapacidad solicitando una ayuda y comida en un segundo tweet en un segundo tweet la gobernante escribió por esta precariedad y consolidar cristiana prohíbo se utilicen fondos del estado en celebraciones regalos bonos que no sean dirigidos a las personas que necesitan apoyo y alimento y en un último tweet posteó ordeno a ministros y ministras gerentes e instituciones que se apersonen en las esquinas de las ciudades barrios y aldeas de extrema pobreza compartir alimentos medicina y abrigo para quienes demandan de nosotros el humanismo que predicamos en otra temática el alcalde sanpedrano roberto contreras en sus predicciones de fin de año asegura que el próximo presidente de honduras será de la costa norte y se refiere a la alianza con libre las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales el fin de semana en San Pedro Sula donde expresó que el próximo alcalde de la capital y San Pedro Sula serán de libre y que los nacionalistas no volverán casi terminó de romper la alianza entre el alcalde Roberto Contreras y Libertad y Refundación ya que el edil sanpedrano fue contundente al vaticinar de donde será el próximo presidente de Honduras ahorita estamos definitivamente enfocados en lo que es San Pedro Sula posiblemente el alcalde de San Pedro Sula sea de libre pero el próximo presidente de la república va a ser de la costa norte y ese no va a ser de libre estoy anunciando que ya es tiempo de que la costa norte tenga un presidente en Tegucigalpa mientras el exdiputado de Libertad y Refundación Luis Cruz asegura que el actual alcalde sanpedrano que llegó a la alcaldía bajo una alianza no la tendrá fácil si aspira a convertirse en presidente de la república como dejó entrever esta mañana Mel se ha dado cuenta que Contreras aspira como candidato presidencial y es obvio que va a intentar Mel cortarlo por donde sea y ya le prohibió entonces un proyecto que para Contreras es un tema bandera como es la construcción del hospital materno infantil para el presidente de la asociación de organismos no gubernamentales de Honduras la inseguridad ciudadana la inseguridad jurídica los niveles de corrupción y la conflictividad política son factores que evitan que llegue al país nuevas inversiones sin duda tenemos lo que estamos cosechando hoy día falta de inversión en el país salida de algunas empresas del país y como consecuencia altos niveles de desempleo diversos sectores del país han cuestionado que los dirigentes políticos en el nivel presidencial y municipal no estaban preparados para gobernar bajo este esquema porque durante el presente gobierno ha habido más discusiones por chamba que desarrollo en el país Orly Martínez Telenoticias el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo aseguró que el Partido Nacional estaría desapareciendo el próximo año entre los meses de marzo y junio Si los buenos del Partido Nacional no sacan a esas lacras que están ahí todavía el Partido Nacional va a desaparecer oíme el día que te lo digo y oíme lo que me estoy atreviendo a decirte acá porque el pueblo hondureño ya demostró que no quiere más criminal el presidente Redondo explicó que el próximo año se vienen más extradiciones para miembros del Partido Nacional y que los buenos nacionalistas aún están a tiempo de tomar posiciones en beneficio del pueblo hondureño La Junta Nominadora informó que de 28 denuncias o tachas presentadas hasta ahora en contra de los postulantes al menos 18 no tienen sustento y que lindan con un chisme no obstante se conoció que desde la presidencia del Poder Judicial se estaría obstaculizando expedientes en casos emblemáticos en los cuales han participado algunos magistrados que buscan la reelección La Junta Nominadora ya registra más de 28 tachas y denuncias en contra de autopostulantes no obstante indican que en base a los análisis previos que se han realizado son al menos 18 en su mayoría las que se presentaron previo a la fecha oficial de recepción las que no estarían cumpliendo los requisitos pues parecen machismes que acusaciones con sustento malentendieron la situación pero como se adelantaron y ellos presentaron escritos que más eran como señalamientos vagos sobre situaciones algunos si están digamos si tienen claridad y como era de esperarse esta etapa ya deja fuertes señalamientos entre ellas la tacha interpuesta por un grupo lenca contra el magistrado de la corte de apelaciones de Comayagua Rubén Rivera Flores por mala práctica judicial en perjuicio de dos dirigentes indígenas resulta que el magistrado Rivera Flores siendo presidente del pleno de la corte de apelaciones que conoció estos recursos omitieron pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado en favor de los acusados indígenas linkas pero si se pronunciaron en favor del recurso de apelación presentado por la fiscalía este hondureño presentó una solicitud ante la junta nominadora en vista que aparentemente el presidente de la corte está ocultando expedientes de casos emblemáticos que servirían para presentar evidencias en contra de ciertos postulantes hay expedientes que son de mucho interés que han sido que no se encuentran actualmente en el archivo de la corte suprema de justicia porque han sido solicitados desde la presidencia por ejemplo entonces la presidencia los tiene no permite el acceso de nadie y no sé con qué interés podrían estar reteniendo estos documentos entre los personajes más conocidos contra los que se han interpuesto tachas o denuncias están el titular del infop Freddy Cerrato por no poseer finiquito del tribunal superior de cuentas y aún se está a la expectativa de que el fiscal del uferco Luis Javier Santo acuse a los seis magistrados de la corte suprema de justicia el representante de la sociedad civil ante la junta nominadora Tomás Andino pidió al presidente del congreso nacional Luis Redondo respetar el trabajo que desarrollen a lo interno del órgano colegiado pues no sería coherente que él tenga su propia lista de tachas y no la entregue ante la entidad que él juramentó precisamente para desarrollar toda esa labor esperaríamos pues que la información que él tiene la proporciona a la junta porque bueno para eso nos juramentó para que hiciéramos ese trabajo y creo que no tiene sentido que alguien le pida a alguien que si no me das el producto como con la información que yo ya tengo entonces está mal Andino también pidió a cualquier otra institución que posea información importante que la entregue a la junta para facilitar su trabajo el 2022 estuvo marcado también por la conflictividad social como parte de la herencia asumida por el gobierno del Bicentenario pero la misma se vio condimentada con la aparición de los colectivos de libre y la avanzada para el cierre de los espacios cívicos así lo recoge nuestro balance 2022 la llegada del gobierno de la presidenta Xiomara Castro asomaron algunas figuras novedosas para la mayoría de los hondureños inspiradas en los vientos del sur y de la vecina Nicaragua son los denominados grupos de choque conocidos como los colectivos de libre que de inmediato empezaron a mostrar sus músculos y los puños para reclamar puestos en la administración pública se sumaba así otro actor a la conflictividad social del país que heredaba Xiomara Castro los movimientos de los colectivos de libertad y refundación se sintieron en diversos puntos del territorio nacional y en algunas ocasiones desafiando la autoridad de la propia gobernante por el nombramiento de funcionarios que no eran de su consentimiento y en otros queriendo imponer sus protegidos el secretario de salud Manuel Mateo fue el primero de sus blancos se instalaron en esa dependencia protagonizando zafarranchos se fueron a los centros de salud a pedir el despido de directores algo que lograron al imponerse por encima de la autoridad meses después aparecieron abrazados con Mateo y este dijo que ahora eran sus aliados tras abdicar algunos de sus reclamos la cesal ha sido un foco de confrontación permanente entre los colectivos de Libre y los empleados afectados por su presión e influencia el diputado de Libre por el departamento de Valle Fabricio Sandoval vivió en carne propia la osadía de ir a la cesal a festejar una iniciativa que derogaba contrataciones laborales fue encerrado abuchado por los afectados defendido por las turbas de Libre y sacado como pudo por la policía para evitar desenlaces más violentos pero esa solvencia con la que actúan los colectivos de Libre tiene sus raíces afincadas en casa presidencial donde los meses de enero junio y septiembre las puertas se les abrieron primero por el coordinador del partido y asesor presidencial Manuel Zelaya ahí se hacían asambleas luego en junio miembros del gabinete de gobierno analizaba con ellos los planes refundacionales y en septiembre la presidenta Castro se reunía con ellos según los registros de los medios a esa conflictividad generada por miembros del partido en el poder se sumaron las otras las invasiones las protestas médicas las exigencias de las organizaciones de mujeres porque se cumpla la agenda feminista y cesen los femicidios la región del Bajo Aguán siguió siendo el centro del conflicto social tres comisiones han sido nombradas sin que se pueda hallar una solución hasta un estado de excepción se decretó a inicios del año en esa zona y nuevamente los colectivos de Libre invaden terrenos en el sur para fundar la ciudad Melzelaya otro hecho que sacudió la conflictividad y alertó a la sociedad civil fue la presentación de un proyecto para la creación de la mesa de participación ciudadana que el propio secretario del poder legislativo Carlos Zelaya informó que apuntaba a desaparecer el foro nacional de convergencia FONAC y detrás de ellos seguía el consejo nacional anticorrupción de inmediato diversos sectores alzaron la voz entre ellos parlamentarios de las demás fuerzas políticas en el congreso que advirtieron que el FONAC sería el primer blanco como pretexto para descabezar después al CNA el proyecto de ley sigue en la antesala de legislativo y la sociedad civil advierte del cierre de espacios cívicos el CNA y otras instancias civiles denunciaron ser objeto de intensas campañas de desprestigio y de descalificación como parte de las estrategias usadas desde el poder e intensificadas y aupadas por varios ministros del actual gobierno y militantes del libre el año cierra con esa alerta ciudadana que ve con preocupación como se busca silenciar las voces críticas emulando a otros regímenes del sur y centroamérica el vicepresidente del congreso nacional rastel tomé presentó su informe de gestión legislativa 2022 en el cual destaca 12 mil 273 personas atendidas y la emisión de 9 mil 333 o 36 notas de recomendación 237 proyectos enviados y 32 visitas a instituciones del estado 23 iniciativas de ley presentadas y 12 aprobadas entre ellas la ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y que los hechos no se repitan que incluyen la amnistía política hizo un recuento de los trabajos de las comisiones que integra una de ellas la comisión de asuntos electorales la cual preside con 11 reuniones y 8 proyectos de ley turnados así como las mesas de socialización para las futuras reformas electorales bueno en otro aspecto el diputado del PSH presidente de la asociación de médicos del instituto hondureño de seguridad social carlos sumaña reportó la muerte de dos personas lamentablemente los muertos siguen en covid ya tuvimos un fallecimiento en san pedro zula hoy en el hospital escuela otro tenemos varios pacientes fallecidos en el instituto cardiopulmonar esto sigue definitivamente el covid se sigue llevando hondureños en tal sentido el profesional de la medicina recomendó a la población completar sus esquemas de vacunación y no dejar de usar la mascarilla en lugares cerrados o aglomerados bueno y en tn5 en línea el bono navideño disfrazado de ayuda social es tendencia en las redes sociales con una fuerte censura ciudadana en donde los memes y las caricaturas se hacen virales tn5 en línea es presentado por la curazao en esta navidad hasta un 50% de descuento solo en la curazao para vivir mejor la población no se traga la justificación del congreso nacional al asegurar su presidente que lo que se aprobó es un subsidio para ayudas sociales y lo califican como un bono navideño este ciudadano no lo pudo decir mejor bono navideño, ayuda social, fondo de desarrollo departamental subsidio del congreso, llámelo como quiera pero es la misma papada escribe este usuario les dice como si las necesidades de una comunidad se solventan con 100 mil empiras la molestia de la población con el presidente del congreso es evidente y hasta piden de una manera creativa que el partido salvador de honduras lo expulse mientras que otros publican caricaturas mostrando la realidad de los hondureños que pasarán navidad sin dinero y sin medicinas mientras que los diputados se regalan subsidios o regalos navideños dicen que es la misma mona pero en diferente rama y no dejan de recordar que el pueblo hondureño ha pedido que se eliminen esas prácticas que dan apertura a la corrupción dentro del congreso nacional es terrible el descaro con el que múltiples diputados hablan vergüenza debería de darles, critican el grupo de diputados que aceptaron el subsidio tienen 30 días para demostrar en que ayudas sociales invirtieron dicho bono de lo contrario se les descontará del próximo sueldo pn5 en línea fue presentado por la curazao en esta navidad hasta un 50% de descuento solo en la curazao para vivir mejor bueno al retorno a los deportes con ese estruendoso y potente recibimiento que ha recibido la selección de argentina con messi a la cabeza con actividades de motocross una fundación copaneca recauda fondos para festejar la fiesta navideña a los menores en occidente solidaridad empatía son principios que es prohibido descartarlos en estas fiestas de fin de año y es que la fundación corpus solidario organización sin fines de lucro integrado por hijos de la comunidad del corpus la unión copan realizó actividades una de ellas fue la competencia de motocross venta de comidas con el propósito de recaudar fondos y llevar alegría a niños y adultos mayores en estas fiestas de fin de año y la fcs la fundación corpus solidario ha nacido como un grupo de amigos que nos hemos organizado con el fin de llevar alegría a nuestros adultos mayores y a nuestros niños de nuestra comunidad del corpus el grupo se caracteriza por ser un grupo solidario también colabora con causas de enfermedades personas en extrema vulnerabilidad en extrema pobreza realmente ha sido un voluntariado enorme sin fines de lucro sin fines comerciales y sobre todo sin fines políticos son más de tres mil personas beneficiadas con alegría hay tamales hay niños hay niños que 100% de la comunidad reciben su regalo adultos mayores llegar a todos los hogares más pobres de nuestro municipio en este caso la comunidad del corpus es una comunidad de las más grandes del municipio estamos apoyando esta noble actividad en la cual se le lleva alegría a los niños y a la gente de la tercera edad se hace una tamaleada con toda la comunidad René Rojas Telenoticias Bueno y en respuesta a las organizaciones miembros y empresas nacionales y extranjeras sobre los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero del 2023 el consejo hondureño de la empresa privada lo remite al artículo 339 del código de trabajo que expresamente dice que el empleador no está obligado a conceder estos feriados pues los mismos se consideran días laborables y en caso de que el trabajador labore los días de descanso los feriados o de fiesta nacional el pago será duplo o sea el pago será doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria Hola que tal feliz noche para todos estamos tras la pista de un frente frío que llegaría para dejarnos lluvias y frío en noche buena este sistema pues ahora mismo ustedes pueden ver en esta asociación de imágenes como los vientos llegan del este y esa humedad se va acumulando en zonas de gracias a Dios algunas áreas de Olancho y de la costa norte de nuestro país bueno cuando llegue ese fenómeno ese frente frío que estamos monitoreando que ahora mismo está pues en la parte norte de los Estados Unidos va a descender rápidamente una masa de hielo que se irá modificando en el camino y una vez ingrese al norte del Golfo de México pues extenderá una onda gélida que abarcará buena parte de México y nuestro territorio para el día 23-24 estará ya al norte de nuestro Golfo y desde ahí estará desencadenando pues vientos del norte y mucha humedad en todo el litoral Caribe hondureño y zonas del occidente es decir que está casi asegurado que el 24 de diciembre en todo el litoral Caribe estará bajo agua bajo lluvia y el resto del territorio con rachas de viento fuerte proveniente del norte y pues son rachas frías así que hay que ir preparando a los adultos mayores y a los niños para protegerlos justamente de esas temperaturas bajas el fenómeno será capaz de desencadenar un oleaje hasta de 5 metros en el Pacífico y en la parte del litoral Caribe también se sentirá un oleaje arriba de los 2 metros así que por favor ir extremando precauciones y bueno las corrientes de bajo nivel van a continuar para esta próxima jornada con una jornada de miércoles de inestabilidad a ratos un poquito de sol a ratos pues ingresando esos grupos de nubes provenientes del noreste y acumulando la humedad en los puntos donde hemos detallado las temperaturas a 30 en la parte norte siempre el amanecer frío de 12 grados en el occidente aquí en el centro 13 grados así que hay que arroparse bien y máximas de 37 en la zona sur del país en donde no pasa nada y el calorcito continúa 28 las máximas en la zona oriental a tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien a continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía primeras denuncias y tachas que llegan a la junta nominadora están basadas en su mayoría en chismes y nominadores piden a Luis Redondo que presente sus tachas porque para eso los eligieron para hacer cumplir la ley esto ordena la presidenta Castro a sus ministros y demás subalternos para desmarcarse del sabor amargo de los bonos navideños prohíbo se utiliza en fondos del estado en celebraciones regalos bonos que no sean dirigidos a las personas que necesitan apoyo y alimento golpiza a un fiscal que visitaba a su madre en una zona bajo el estado de sección y otros abusos cometidos por las fuerzas del orden generan los primeros roces con los defensores de los derechos humanos que denuncian estas prácticas impropias por parte de la autoridad cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía a todos gracias buenas noches los dejamos con las 5 de TN5 sede próspera cumple promesa y se va al arbitraje internacional con una demanda por más de 10 mil millones de dólares contra el estado y desde el gobierno dicen están listos para la defensa gobierno y empleados públicos logran preacuerdo para un nuevo aumento salarial crece rechazo al bono navideño del legislativo disfrazado de ayuda social y diputados son presa de sus actos de constricción la conflictividad social el cierre de los espacios cívicos y el protagonismo de los colectivos de libre destaca en nuestro balance 2022 Argentina se enloquece con la llegada del albiceleste y Daniel Ortega dice que nunca ha sentido respeto por los obispos en su persecución a la iglesia chiquillos de la iglesia de la iglesia de la iglesia ¡Gracias!